Música Siempre a los niños y las niñas, gobierno de educación pasa desde el principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo? ¿Y ahí se puede alcanzar? Es la puerta de su otra casa. Un grupo de las niñas muy enfadadas. Música Gracias a los padres de familia, a los padres de familia. ¿Cuándo está ocurrido en México? ¿Vengan? ¿Quién más de mi querer? Soy de guerrera, soy de sí, pero me ha de encontrar. Música Y si estás comprometido, olvídate que te quieras. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo lo soy y lo brinco al mundo entero. Música 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 Música